En prisión preventiva quedó Elías Enrique Gallardo Muñoz, de 25 años, imputado por el Ministerio Público como coautor del delito de robo con intimidación perpetrado el día domingo 11 de agosto del año en curso desde un local de juegos de azar ubicado en calle Prat, casi esquina Errazuris, de la ciudad de Coyhaique. Este miércoles se realizó la audiencia de formalización en la que tanto la Fiscalía como la Defensa expusieron sus argumentos y pruebas, determinando el juez Mario De Bo Ojeda decretar la medida cautelar de prisión preventiva por tratarse de un delito que tiene una pena asignada que parte en cinco años y un día de presidio. Finalizada la audiencia, el fiscal Patricio Llori Echeverría y el subprefecto Eduardo Lagos Gres, jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, se refirieron a la decisión del magistrado y algunos detalles de este hecho. El imputado de hoy actuó vigilando, prestando resguardo a quien materialmente sustrajo el dinero y fue el autor del ilícito. ¿La pena consigna una cantidad de años eventualmente de la misma magnitud para ambos? Sí, lo mismo. Por eso nosotros lo que sostuvimos es que tiene una participación en calidad de coautor, es la misma pena. De hecho nosotros tenemos imágenes que las vamos a presentar en un eventual juicio de cómo personas civiles intentan ingresar a comprar a ese negocio y se percatan de que está ocurriendo el asalto, lo cual demuestra que la participación que tuvo en este caso el señor Gallardo Muñoz amedrentando a la gente que entraba, sí tuvo efecto. Desde el día que ocurrió este hecho, desde el 11 de agosto, empezamos a trabajar en forma coordinada, levantando evidencias, recabando información, antecedentes que a futuro nos llevaron a obtener buenos frutos en el sentido de poder individualizar a parte de la banda que actuó en este ilícito y hasta el día de hoy ya dos de ellos se encuentran en calidad de detenidos. ¿Clave fue la vinculación a través de las cámaras de seguridad de un supermercado y también a través de los familiares del segundo imputado? Bueno, en este tipo de delitos las cámaras son fundamentales puntualmente, ya que los imputados al momento de cometer el ilícito son como imputados no conocidos, ya que no se cuenta con una característica de ellos propiamente tal. No obstante, solamente mantenemos una morfología en cuanto a sus vestimentas, a lo mejor algún tipo de característica que ellos tienen y efectivamente, si bien se trabaja el sitio de suceso propiamente tal, en este caso el local de Juegos de Azar, no obstante eso hay un trabajo también que se realiza en los alrededores y asimismo también con las cámaras de seguridad que se lograron obtener en la cercanía de donde ocurrió este hecho. De acuerdo a lo señalado en la audiencia, Gallardo Muñoz actuó como coautor del delito ya que se quedó en la entrada del local observando y evitando que otras personas ingresaran a él mientras se cometía el robo. En este caso hay un segundo imputado que también se encuentra en prisión preventiva y que es indicado como el autor material del atraco. El juez decretó 50 días de plazo para el término de la investigación.